Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, buenas noticias para todos aquellos que estabais esperando para instalar la beta de iOS 17. Apple acaba de liberar la beta pública y ya es posible instalarla, al menos no sin riesgos, pero sin tantos problemas que puedan hacer que tengáis una mala experiencia, ¿vale? En este vídeo voy a tratar de explicar cómo podéis instalarla correctamente y también vamos a repasar algunas de las novedades más interesantes de esta nueva versión del sistema operativo del iPhone para, bueno, que podáis probarlas nada más instalarla. Así que, venga, poneos cómodos que empezamos. Bueno, lo primero, ¿cómo instalar la beta pública? A ver, si estáis en iOS 16 y queréis instalar la beta pública de iOS 17, hacerlo es muy, muy fácil, más incluso que otros años. Lo primero que tenéis que hacer es daros de alta en el programa de betas públicas que es totalmente gratuito. Abrid vuestro navegador y entrar en beta.apple.com. Una vez aquí, tenéis que darle al botón de Sync App para registraros con vuestro Apple ID. Deberéis aceptar los términos y condiciones. Y una vez hecho, poco más deberéis hacer ya en la web. Lo siguiente es ir a los ajustes de vuestro iPhone, el cual debe estar configurado con el mismo Apple ID con el que habéis aceptado estos términos y condiciones del programa de betas. Abrís la pestaña de actualizaciones de software y donde pone actualizaciones beta, deberéis seleccionar la beta pública de iOS 17. Una vez hecho esto, ya debería saliros en la pantalla anterior la actualización para descargar. Como yo este vídeo lo estoy haciendo, pues digamos, unos días antes de que salga oficialmente, por eso a mí no me aparece, pero me aparecería de la misma forma que me aparece la beta para desarrolladores o la beta pública de iOS 16. Como veis, el método no podía ser más simple. Eso sí, yo os aconsejo que antes de instalar la beta hagáis una copia de seguridad en iCloud por si, bueno, ya sabéis, os arrepentís y queréis regresar a iOS 16. Al final de este vídeo precisamente os voy a dejar una recomendación de un vídeo que subí el viernes en el que os explico paso a paso cómo podéis hacer este proceso de volver a iOS 16. Por si queréis probar iOS 17, pues que al menos tengáis la tranquilidad de que si queréis regresar lo vais a poder hacer sin problemas. Y ojo, si ya estáis en la beta de desarrolladores de iOS 17, tendríais que quitar esta beta y volver a hacer todo el proceso para instalar la beta pública. Porque digamos que la beta de desarrolladores y la beta pública son betas separadas, aunque coinciden en las novedades. Y es que, digamos que la beta pública lo que ha hecho ha sido omitir las versiones menos estables para desarrolladores de iOS 17 y ya incorpora todos los cambios que se han ido añadiendo en estas primeras betas y que, bueno, pues a partir de ahora se sumarán a todos los que veamos en las futuras, tanto de desarrolladores como en las públicas. Es decir, que a partir de ahora ambas irán de la mano. Precisamente hablando de funciones que podría destacar, pues por ejemplo una de mis funciones favoritas de iOS 17 está relacionada con Safari y es que ahora tenemos la posibilidad de poder escuchar el contenido de las páginas web que abramos en Safari como si de un podcast se tratase. Simplemente tendremos que abrir la web en cuestión y darle a las opciones de la barra de búsqueda. Veréis que hay un botón que pone escuchar lectura de la página. Pues bien, si le dais ahí Siri va a comenzar a leer todo el contenido y lo bueno de esto es que seguirá reproduciéndose la lectura en segundo plano. Por ejemplo, podemos abrir otra app sin problema o incluso bloquear el iPhone y no parará hasta terminar la lectura de dicho artículo. Además, desde la pantalla de bloqueo nos mostrarán la duración estimada de la lectura y lo que queda para terminarla, pudiendo pausarla y avanzar o retroceder varios segundos en la misma. Otro de los cambios más visibles de iOS 17 son los widgets. Con esta actualización son interactivos, por lo que podremos ejecutar acciones sobre estos. Por ejemplo, si le doy al botón de reproducir, el widget de música empezará a reproducirse, nunca mejor dicho. Pasa lo mismo con recordatorios, ya que bueno, desde el propio widget yo podría ir marcando tareas como completadas. Luego, algunas apps también se han redisoñado. Es el caso, por ejemplo, de la app de podcast, la cual cuenta con algunos cambios visuales. Por ejemplo, la pestaña a continuación ahora tiene una nueva interfaz que nos muestra la duración del episodio en cuestión y la carátula ha reducido su tamaño para poder mostrar mejor los metadatos. También ahora, cuando reproducimos un programa, podemos ver cómo la interfaz adopta el color de la carátula, lo cual hace que luzca genial. Al menos a mí me gusta mucho. Y luego también podemos ver cómo tenemos una nueva distribución de algunos botones. Por ejemplo, como ya os mostré, con iOS 17 el botón del modo dormir ha pasado al lado del botón de adelantar 30 segundos y el botón que nos permite alterar la velocidad de reproducción ahora está al lado del botón de rebobinar 15 segundos. Por cierto, hablando de podcast, que sepáis que nosotros también tenemos uno y que podéis suscribiros para escucharlo. Si os apuntáis a lamanzanamordida.com vais a poder disfrutar de nuestro podcast exclusivo para suscriptores de La Manzana Mordida Plus y que publicamos cada domingo. Repasando, por supuesto, temas de actualidad y otros temas de interés relacionados con Apple. Pero no solo eso, también tendréis acceso a nuestros cursos. Precisamente acabamos de dar comienzo el curso para aprender a dominar Final Cut Pro para iPad y, por supuesto, hay otros muchos más. Luego también tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y, por supuesto, también podréis participar en nuestros sorteos mensuales. Cada mes vamos regalando cositas. Así que, de verdad, echadle un vistazo a la web porque merece mucho la pena y, además, así apoyáis el proyecto de la manzana mordida. Bueno, vamos ahora con nuevos ajustes que tendremos dentro del iPhone. Si nos vamos a los ajustes de la app de cámara, hay uno que yo particularmente necesitaba como agua de mayo y es que si nos vamos al menú de grabar vídeo y bajamos hasta el final, veréis que han añadido la opción de bloquear el balance de blancos. Esto era uno de los fallos más comunes del iPhone, sobre todo cuando grababas vídeos en interiores, bueno, pues con luces que a lo mejor no son profesionales y que acababan volviendo loco el balance de blancos en los vídeos. Continuamos y ahora nos vamos a los ajustes del centro de control y aquí podemos ver cómo en iOS 17 se ha añadido un nuevo botón que es hacer sonar Apple Watch. Si lo añadimos a nuestro centro de control y lo pulsamos, nuestro Apple Watch empezará a sonar para que podamos localizarlo fácilmente en caso de que no sepamos dónde lo hemos dejado. Y bueno, podría seguir diciendo más novedades de iOS 17, pero bueno, como al final ya las he comentado en vídeos que están publicados, casi os aconsejo que veáis este vídeo en el que resumíamos a la perfección los más de 50 cambios que hay con respecto a iOS 16. Un vídeo muy interesante para aquellos que queráis ver exactamente dónde están todas sus diferencias. Ahora bien, si vais a instalar la beta pública con la esperanza de que mejore el rendimiento de la batería con respecto a lo que tenéis en iOS 16, en fin, olvidaros, no esperéis un mejor rendimiento con respecto a lo que ya tenéis. De momento el rendimiento está siendo peor con respecto a iOS 16, pero bueno, también es cierto que estas betas todavía faltan mucho para que se optimicen ya que su lanzamiento final, el de iOS 17, no está previsto al menos hasta mediados de septiembre. También el rendimiento del sistema podría ser mejorable. A ver, no va mal, pero es cierto que ahora, por ejemplo, aquí en España con el tema del verano se está sobrecalentando mucho el iPhone, más de lo normal. Esto perjudica al rendimiento de la batería, pero también hace que ciertos procesos pues puedan ir un poquito más lentos y cuando estéis utilizando aplicaciones de mucho consumo, pues también, bueno, pues el rendimiento se ve afectado. Así que yo casi aconsejo que si bueno, tenéis curiosidad y tal, pues bueno, probéis la beta, pero que por supuesto siempre sea asumiendo que no va a ir mejor que lo que ya tenéis. En fin, amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta, dejadme un comentario y por supuesto si podéis compartir el vídeo con vuestros amigos o familiares para que por supuesto llegue a mucha más gente. Nos ayudaréis muchísimo. Nos vemos en uno próximo porque ya sabéis, esto es la manzana mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!